Bueno, acá estamos con el compañero Ramón Grofogel, un gran académico, un gran especialista en lo que es la filosofía y la liberación, una persona muy comprometida con la lucha de los pueblos, para nosotros es un gran honor tenerlo acá en el Colegio de Profesores, y estamos también con el representante del Colegio de Profesores, Marcelo Castillo, y quien habla, Héctor Vara, José Lola, coordinadora por la Renacionalización del Cobre. La idea es tener un encuentro, un conversatorio, donde podamos hablar sobre el cobre, sobre nuestros recursos naturales, y también sobre la perspectiva geopolítica de la lucha de nuestros recursos naturales en América Latina, y también cómo vemos nosotros esta lucha en función de poder liberar a nuestras patrias del yugo imperialista. Así que bueno, comenzamos con el compañero Ramón Grofogel para que nos entregue su opinión y su visión sobre estos temas. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación a estar aquí con ustedes, un honor, estar aquí en el Colegio de Profesores, y estar aquí con el grupo que está defendiendo la nacionalización del cobre. Bueno, yo creo que vivimos hoy momentos muy difíciles. Estamos, lo que vivimos hoy lo tenemos que pensar en relación a que era un resultado de múltiples derrotas políticas. Esto hay que decirlo así. Hay múltiples derrotas políticas que constituyen nuestro presente, y que si no en el presente, si nosotros no damos los pasos adecuados, pues van a seguir teniendo consecuencias hacia el futuro. Yo creo que Chile vive tres temporalidades, tres temporalidades de larga duración, que no están resueltas. Voy a empezar con la más larga. La temporalidad que comenzó con la expansión colonial europea en 1492. Esa temporalidad es la temporalidad de la llegada de los colonizadores a esta parte del mundo. La destrucción de la civilización que se conocía como el Tahuantinsullo, que incluía todo el sur de lo que es hoy Chile. Los mapuches eran parte del Tahuantinsullo, cuyo centro y eje estaba en lo que hoy llamamos Perú. Y ahí, la expansión con Europa es una destrucción civilizatoria. Destruyeron la civilización que existía aquí. Y los colonizadores llegaron e impusieron su civilización. Y esa civilización tiene unas características. Bueno, entonces, esto tiene consecuencias. ¿Por qué tiene consecuencias? Tiene consecuencias porque hay unas estructuras de dominación que se incrustaron allí desde la llegada de los colonizadores como primer lugar la inserción de América Latina y, por supuesto, Chile como una periferia en la división imperialista-capitalista del trabajo a nivel internacional. Donde los países colonizados le destruyen toda la economía, toda la civilización que encontraron y los pusieron por la fuerza a exportar los productos que los europeos querían asignarles a esos países. En un primer momento tenemos la explotación minera, algunos productos agrícolas, como producto de exportación principal. O sea, ellos agarran las poblaciones que se encontraron, en este caso, poblaciones de los pueblos originarios de este territorio, y los esclavizaron y los pusieron a trabajar por la fuerza para ellos. Y en ese proceso ellos trajeron una serie de estructuras de dominación de su civilización. Trajeron consigo, por ejemplo, la cristiandad, que no existía aquí. La cristiandad como teología de dominación. No como, no el cristianismo como teología de liberación. La cristiandad como teología de dominación. O sea, una versión distorsionada del cristianismo que los poderosos se inventaron en el siglo IV con el Imperio Romano, imponiendo unas reformas allí donde se llamó luego cristianismo trinitario, que no existía antes del siglo IV. Y en la época de Jesús eso no existía, porque en la época de Jesús se concebía a Jesús como un profeta, no como el hijo de Dios, etc. Bueno, ellos imponen su cristiandad para justificar a los poderosos. Es una teología de dominación, no es una teología de liberación. Imponen el racismo, es decir, la inferiorización de las poblaciones que se encontraron para poder justificar, esclavizarlos, dominarlos, super explotarlos, abusar de ellos, torturarlos y hasta matarlos. Porque son como animales, ¿no? En la fauna. Y no es un pecado a los ojos de Dios esclavizar animales. Tú puedes agarrar un burro, una cabra, un caballo, una vaca y ponerlo a arar tierra y no es un pecado a los ojos de Dios. Y entonces clasifican a las poblaciones de nuestro continente como pueblos sin alma, pueblos que son como animales. Entonces los puedes escavizar, puedes abusar y es como tener una vaca o un caballo arando la tierra. Los puedes forzar a trabajar para los colonizadores y no es un pecado a los ojos de Dios. Trajeron consigo, o sea, ya estoy mencionando, trajeron, crearon la estructura esa del centro-periferio, trajeron un sistema de dominación racial, trajeron un sistema de dominación patriarcal que tampoco existía aquí, donde trajeron lógicas de dominación de hombres sobre mujeres y todo eso a través de la cristiandad, de esa teología de dominación que es la cristiandad. Otra vez, no confundamos cristiandad con cristianismo, son dos cosas diferentes. No hay nada malo con el cristianismo. El problema es cuando tú tienes los poderosos agarrando el cristianismo y distorsionándonos para justificar su dominio. ¿Sí? Entonces, trajeron consigo un sistema también de educación con mirada agrocéntrica, donde los conocimientos europeos se consideran superiores a cualquier otro conocimiento. trajeron consigo una manera de relacionarse con la naturaleza destructiva de la vida. Los pueblos de acá tenían una relación con la naturaleza simbiótica, donde toda tecnología que producían tenía allí los cuidados de no destruir la vida alrededor, porque si te destruyes, ¿qué ha sentido con? Tú destruyes la vida alrededor, la ecología alrededor, te destruyes a ti mismo. O sea, destruyes la vida humana y no humana. Los colonizadores llegaron aquí y trajeron formas de tecnología destructiva porque venían con la idea dualista de que la vida humana se reproducía por sí misma sin necesidad de la naturaleza. Y por tanto, puedes tener ahí tecnología sin tener los cuidados de reproducirla, destruyendo la vida alrededor tuyo. Y después de varios siglos, mira dónde estamos. Hasta hoy. Hasta hoy. Mira dónde estamos. Estamos en una crisis civilizatoria, ecológica, planetaria. Por una cosita tan sencilla como cambiar una cosmovisión holística a una dualista. O sea, la holística que tenían los pueblos originarios tenían un respeto hacia la naturaleza y la vida de la naturaleza porque ellos mismos se consideran como naturaleza, que es lo más normal del mundo. Nosotros somos todos naturaleza. ¿Usted cree que se acuerda a revertir ahora eso? Perdón. ¿En la crisis civilizatoria hay posibilidad de revertir? Compá, como te dije en la anterior exposición, déjame terminar y lo abrimos a debate. Ya, vale. Porque si no, si me interrumpen ahora, ya perdí el hilo, ya no sigo, ya no sé por dónde. Estoy haciendo un recuento para un poco llegar a dónde. Entonces, estoy primero en el primer ciclo, que es 1492, la primera temporalidad de la que estamos metidos y no hemos salido. Bien. Y estoy nombrando las cosas que impusieron 1492 que todavía están aquí con nosotros. Bien. Sigamos. El tema ecológico, lo que intenté explicar ahora, ellos trajeron una visión dualista, donde la vida humana está aquí y la naturaleza por allá. Dualistamente separada. Entonces, la vida humana, según esa visión, está insulada, está aislada de esa otra forma de vida. En otras palabras, tú puedes hacer tecnología que si los cuidados de reproducir la vida destruyen la vida porque has conseguido la idea estúpida de que la vida humana va a seguir no importa lo que pase alrededor. Entonces, empiezan a reproducir tecnología sin los cuidados de reproducir la vida alrededor que eran los cuidados que tenían las civilizaciones previos. ¿Ven? Te llevas por el medio de lo que sea. Además, la lógica capitalista es hacer ganancias esta noche. Entonces, no vas a perder tiempo que si una, una tecnología ecológica ni nada de eso, ¿qué importa? Vamos a hacer ganancias hoy y ya. Entonces, esa lógica se incrustó aquí desde el principio y se seculariza después esa lógica de la cristiandad en el dualismo cartesiano. Porque luego lo secularizan, pero es la misma lógica de la cristiandad, secularizada en el dualismo cartesiano del hombre-naturaleza. Como si fueran dos cosas separadas. trajeron consigo también, estamos hablando de las diferentes relaciones de dominación que se trajeron para acá que no existían aquí. Aquí había otros pueblos, otras civilizaciones con otras estructuras. Un sentido comunitario. Un sentido comunitario, sobre todo en Tawantinsuyo. Hay un sentido de comunidad, comunitario, de revolución de la vida, una relación con las otras formas de vida de manera simbiótica, holística, no dualista, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso lo arrasaron. Aquí, estos pueblos de aquí navegaban miles y miles de kilómetros por el Pacífico hacia el otro lado. No sé si ustedes están en tanto de eso. Eso ya se reconoce que los pueblos tenían una tecnología de navegación en alta mar que no tenían... Vamos, los europeos en la época se quedaban cortos porque tenían una epistemología de lectura de las corrientes marinas y no tenían ni que remar mucho. Se sentaban y iban para el otro lado y luego regresaban porque conocían. El conocimiento. El conocimiento era una epistemología de saber leer las corrientes marinas y tenían no sé cuántas palabras para nombrar las diferentes. Es como los esquimales que tienen que hacer 80 palabras para describir la nieve. Nosotros tenemos una palabra nieve ya. Los esquimales tienen 80 palabras. O sea, que ellos logran ver los matices de las diferentes formas de nieve. Eso es toda una cosmovisión. Pues los pueblos de acá tenían una cosmovisión sobre las corrientes marinas y tenían no sé cuántas palabras para nombrarlas y poderlas describir y poder usar. Era toda una visión de mundo, una epistemología de cómo hacer eso. Muy detallada. Muy detallada y podían cruzar miles de kilómetros. Llegaban hasta Australia, Nueva Zelanda, las islas del Pacífico por allá y volvían. Ir a las estrellas también. A través de las estrellas, a través de las... O sea, y eso ya han habido antropólogos que han seguido la tecnología que se usaba en la época y han hecho el experimento y lo han hecho. Han ido y han vuelto con las corrientes marinas. Entonces, pero bueno, digo esto porque aquí habían... No eran pueblos primitivos, bárbaros. Eran pueblos muy avanzados en términos de desarrollo de ciencia, tecnología, filosofía. O sea, tenían unos avances de civilización material impresionantes. Entonces, bueno, llega en 1492 todas esas estructuras de dominación que he nombrado, capitalismo, racismo, dominación patriarcal, a través del colonialismo llega a todo eso. El mecanismo fue el colonialismo. A través del colonialismo traen su civilización con todos esos problemas. ¿Qué pasa? Estamos todavía en esa temporalidad. ¿Por qué? Porque no hemos salido de allí. Estamos todavía como periferia de la División Internacional del Trabajo con industria extractivista como elemento central de la economía, tenemos estructuras de dominación raciales. Mira cómo tienen a los mapuches aquí. Militarizados, reprimidos, derecha y pseudoizquierda. No importa quién está ahí. La relación con los mapuches sigue siendo colonial. Sigue siendo una represión brutal. No les dan tregua. O sea, los siguen viendo como pueblos salvajes inferiores que hay que dominar por la fuerza y cosas de esas. Y todavía estamos ahí. Entonces, contradicciones no resueltas. Contradicciones no resueltas. Eso es lo que estoy memorando aquí. Una primera temporada que va en 1490 hasta hoy que no hemos descolonizado, no nos hemos descolonizado de nada de eso. Aún en el momento de la primera independencia, esa que tuvimos en el siglo XIX, esa independencia se quedó trunca porque nunca descolonizó todo esto que estoy memorando aquí. Al otro día de la independencia estabas en la periferia, ahora no estás con los españoles, estás con los británicos. Y ahora pasamos del colonialismo al neocolonialismo, a nuevas formas de colonialismo. O sea, estamos en el mismo ciclo de la secuencia estructural que nace con 1492 hasta hoy. Un segundo ciclo es la guerra de la independencia donde los blancos criollos toman el poder y dejan abajo a los pueblos vestizos, indígenas, afro, todo lo que no es blanquito europeo lo dejan abajo. Entonces, y por supuesto clases trabajadoras, clases, todo el mundo abajo. Y una élite de criollos blanquitos toman el poder del Estado hasta el día de hoy. Estamos todavía en Estados formalmente independientes que en realidad son los Estados, los criollos blancos que se subordinan a algún imperio. En un primer momento aquello fue con España, con la independencia, rompen con España y se subordinan a los británicos y en el siglo XIX y en el XX a los americanos. y estamos en ese ciclo todavía. En el ciclo de que no hemos pasado a la segunda independencia de América Latina, como decía Fidel Castro y Salvador Allende. Ambos decían tenemos que pasar de la primera emancipación que se quedó trunca a la segunda que tenemos que resolver todo lo que no resolvimos en esa primera emancipación. y eso es una agenda inconclusa todavía. Entonces tenemos que reivindicar el concepto de independencia. De soberanía. Soberanía sobre el territorio, sobre los recursos naturales, sobre nuestros pueblos, soberanía ecológica, soberanía alimenticia, soberanía en todo. Soberanía en un sentido amplio. Eso no se resolvió en la primera independencia. La primera independencia continuó hasta el día de hoy, pero ahora con una nueva estructura, porque esta nueva estructura te crea la ilusión que tú no eres ya una colonia, que tú eras un país independiente, porque en los papeles está la bandera y en los papeles aparecen como independientes, pero en la realidad no va a haber. Una colonia. Eres una colonia, por eso se llama neocolonia, porque ya no está la administración colonial, pero aún bajo un formato de independencia sigue siendo una colonia porque te siguen dominando económicamente, sigue siendo la periferia de alguna multinacional de ellos, y políticamente, porque sigue subordinado a lo que ellos deciden en Washington. Y lo viste de institucionalidad y legalidad. Claro. Crean leyes, crean constituciones, constitucionales. Para crear la ilusión, la independencia y encubrir las nuevas formas de colonialismo que se generaron después del fin de la administración colonial. y nos han hecho creer que no, que después de todo, todo lo que pasa en Chile pues es cosa de los chilenos. No. La mayor parte de lo que pasa en Chile son cosas que se decían en un oficial en Washington. ¿Bien? Hasta los golpes de Estado. Se organizan, se financian y se organizan allí. O sea, y pareciera, porque son cosas que uno no ve visiblemente, porque esa gente está por allá lejos del país, pareciera que son los chilenos mismos peleándose o apareció este tipo Pinochet allí un día y dio un golpe de Estado y todo parece como una cosa interna chilena y no tiene nada que ver con cosas internas, tiene que ver todo con un plan que fue hecho afuera. Fue hecho afuera. Porque estaba afuera. El partido trasero de Estados Unidos. que hasta el día de hoy no hemos salido de ahí. Ese es el segundo ciclo, que es el ciclo que es 1800, ¿cuándo fue el año de la independencia aquí? 1818. 1818 hasta hoy ese ciclo de la neocolonia, de la primera independencia trunca, de los blanquitos criollos que han vendido el país o siguen vendiendo al mejor postor de los imperialismos extranjeros. Ese ciclo, estamos ahí todavía, no hemos salido. Y ahora estamos en el tercer ciclo y temporalidad es el Big Bang del golpe de Estado del 73. es decir, no hemos salido del Big Bang del golpe de Estado del 73. Ese es un tercer ciclo de temporalidad en la que todavía estamos metidos. ¿Por qué? Porque las estructuras neoliberales que se impusieron allí están hasta el día de hoy. La constitución neoliberal está hasta el día de hoy y cuidado, no sabemos qué va a pasar en diciembre, puede ser hasta hiper neoliberal porque esa constitución que ahora están impulsando es, vamos, multiplicada de Pinochet por 100. ¿Bien? Entonces, estamos en un ciclo, en el tercer ciclo de la tercera temporalidad es el Big Bang del golpe de Estado donde tenemos ahora mismo un aparato de Estado con una constitución neoliberal con una unas políticas de Estado donde el ejército de los carabineros etcétera tienen la mano libre de hacer lo que les da la gana o sea, la represión brutal o sea, la represión sobre un movimiento mira, una celebración como el 50 aniversario del asesinato de Salvador Allende digo el asesinato no dije la muerte el asesinato ¿Bien? ¿Qué pasó ese día? Pues reglamentaron quién puede marchar quién no puede marchar y le caen a palo a todos que quieran salir espontáneamente a la calle a recordar a su presidente a palo limpio bueno, ¿qué te dice eso? que aquí sigue el ejército los carabineros la misma lógica la misma lógica represiva del enemigo interno del enemigo interno todas esas lógicas del Big Bang mira que ha hecho Boric Boric es la continuidad del Big Bang de Pinochet o sea la expresión de eso por ejemplo un tipo que supuestamente dice que es de izquierda termina siendo política derecha lo primero que hace es nombrar un ministro de economía y no liberal o sea ya eso te lo dice todo ya tú sabes lo que viene lo segundo que hace es seguir reprimiendo y manteniendo la militarización de los pueblos mapuche aquí que no la ha levantado sigue la represión sigue la militarización del territorio o sea vamos eso que es una práctica de la derecha histórica en Chile sigue ahí la asume Boric la asume Boric y la sigue para adelante entonces un blanquito crío de Comogloric ahora con rostro de izquierda haciendo política de derecha confundiendo ahora más a la gente todavía porque el que viene de derecha ya tú sabes y no lo esconde pero este viene haciéndote el canto de sirena de que es de izquierda y que viene con otra cosa y viene a lo mismo entonces ¿qué hace? tiene incluso reprime a los mismos movimientos que lo pusieron en la silla o sea ha reprimido hasta los mismos movimientos que lo han puesto en la silla una cosa vamos la palabra traición se queda corta ¿bien? luego va a los foros internacionales y tú esperarías que dijera algo progresista no unirse con los dos en la que América Latina entera se unan a la OTAN en la guerra contra Rusia a través de Ucrania y luego va allí y cada vez que va es atacar a Venezuela a Cuba y a Nicaragua ¿y firmó el TPP? además firmó el TPP el TPP el TPP el tratado este neoliberal etcétera bueno pues tú dices perdóname esto se llama derecha esto es derecha clásica no me ven con ningún cuento porque esto es derecha clásica y la confusión está cuando a eso le llamamos izquierda o sea el espectro político de Chile está tan a la derecha tan a la derecha que alguien como morir aparece como si fuera de izquierda y en realidad es derecha y hasta extrema derecha en alguna de sus políticas y el peligro de esto es que que siempre que tú tienes un movimiento social demócrata de derecha como el de Boric ocupando el gobierno lo que viene después es que la ultraderecha la ultraderecha ¿por qué? porque cuando ellos llegan al poder primero confunden a la gente porque la gente se cree que están votando por algo alternativo y hacen más de lo mismo prometen cosas que no cumplen el pueblo se decepciona porque dice bueno estos prometieron no sé qué y no cumplen pero además hacen las políticas de lo mismo de siempre o sea la gente no cambia de conciencia la gente ni de subjetividad porque tú estás haciendo política de derecha no estás concientizando a la gente con otra cosa no estás mostrando como una política que es la beneficia del pueblo sino que están mostrando al revés que lo que se hace de la izquierda es lo mismo que se hace de la derecha ¿y qué pasa? en las próximas elecciones pasa lo que el fascista Jean-Marie Le Pen de Francia decía no votes por la fotocopia vota por el original ¿y qué pasa? la gente y vota por el original y aparecen los personajes demagogos de extrema derecha y claro la gente termina votándole a esa gente porque están tan disgustados con las mentiras con las manipulaciones con las promesas incumplidas con las políticas de derecha que tienen estos acá que viene el demagogo a prometer Villas y Castilla y la gente va a ir a votar y eso lo vimos con Milet eso lo vimos con El Sorado eso lo vimos con Trump eso lo vimos con La Melonia en Italia eso lo hemos visto en Francia eso lo estamos viendo por todo lado entonces ¿por qué digo esto? en su momento con Bolsonaro también eso es lo que acabo de mencionar Bolsonaro es un caso clásico de eso entonces lo que te quiero decir es estamos vamos a ley de nada que algo así pase si no hay un cambio fundamental que no veo que lo vaya a haber en ese gobierno de Boric lo que está es abonando el terreno para la llegada de un demagogo de extrema derecha en Chile un milen un milen y nada más y eso lo veo venir le llamó la atención y el alerta no estoy diciendo que nos crucemos debajo es que tenemos que entonces es la realidad es la realidad y tenemos que entonces diseñar estrategias políticas adecuadas al momento histórico eso significa una refundación de la izquierda bajo un programa antiimperialista no se puede seguir con izquierdas tibias tiene que ser gobiernos que tengan un compromiso antiimperialista uno de ellos es nacionalizar las minas de gobierno nacionalizar el litio tiene que haber un programa que recupere la soberanía sobre los recursos del país tiene que haber un programa que recupere la soberanía sobre los recursos del país tiene que haber un programa que recupere las demandas de los movimientos populares tiene que haber un programa que atenda el tema de la redistribución social tiene que haber un gobierno que ponga allí como prioridad los intereses del pueblo o sea poner al pueblo en el centro y para eso tiene que refundarse la izquierda porque la izquierda no puede dar estos pasos necesarios mientras esté esa pseudo izquierda monopolizando el territorio que se llama izquierda entre comillas para ellos no existe el imperialismo para el gobierno de Bolivia no, esa gente no cree en el tema del imperialismo ellos creen que no existe ellos creen que no existe eso está claro por eso son de derecha porque terminan haciéndole juego al imperialismo porque para ellos el imperialismo no existe el partido socialista y el frente amplio la democracia y toda la casta política ellos encubren ellos no creen ahora es una cosa muy tan ejemplificadora lo que tú dices nosotros llevamos hace 6 meses pidiendo a la comisión investigadora de minería la cámara y el senado que convoquen a Juan Cabo ingeniero químico a Julián Calleca economista para que entreguen el antecedente con respecto a cuando se están robando sus productos del cobre no quieren hacer la comisión investigadora que se requieren aproximadamente 80 personas para convocarla aparece el consejo minero respondiéndole a Mauricio Becerra periodista el ciudadano que es parte de la coordinadora donde dicen que es mentira lo que él dice que se están robando los subproductos del cobre que es una falsedad a pesar de que hay documentos de la aduana que demuestran que ellos le piden a la aduana que no se fiscalicen los subproductos del cobre que valen los concentrados de cobre en exportación entonces el tema de la lucha por la recubinación del cobre es esencialmente interperialista porque aquí se están robando nuestros recursos naturales y Chile se ha convertido en una colonia aquí en Chile nosotros no somos dueños de los recursos naturales no somos dueños de los de los recursos previsionales que están en Estados Unidos la mayoría la AFP todos los fondos es decir Chile es una colonia entonces la contradicción principal es somos colonia o somos un país independiente y eso habla lo que dice el compañero Ramón de la segunda independencia es decir un proceso que no está concluido ahora el tema del concepto de la patria de lo patriótico que en este minuto lo asume la derecha la ultraderecha de los republicanos nosotros tenemos que rescatarlo para acá para el movimiento social porque somos nosotros los continuadores de la lucha de los libertadores de la patria de Manuel Rodríguez y antes nuestros padres primeros que fueron los majuches ellos lucharon contra el invasor extranjero ahora tenemos otros invasores que es Estados Unidos que son las transnacionales seguimos nosotros somos continuadores de esa lucha y la bandera chilena y la patria y el concepto de patria es nuestro porque nosotros somos los patriotas entonces hay que construir una fuerza patriótica una juventud patriótica para poder desenmascarar a la casta política empresarial y y a la ultraderecha aquí están los patriotas porque nosotros queremos recuperar lo que no está en manos de Chile el agua el cobre el litio los fondos previsionales etcétera etcétera tenemos una posibilidad de transversalizar la lucha patriótica por la recuperación del cobre porque es un golpe al imperialismo nosotros llevamos 25 años en esta lucha compañero 25 años y tenemos que yo creo que dialécticamente construir la unidad del movimiento social unificar las luchas del movimiento social unificar a la izquierda verdadera eso se puede hacer bajo un programa antiimperialista donde se tenga un programa concreto de qué significa el antiimperialismo en Chile bueno nacionalización del cobre del litio del agua o sea poner identificar los temas que son centrales en un proyecto antiimperialista de unidad de toda la izquierda movimientos sociales partidos movimientos una unidad transversal de todos los grupos que coincidan con el programa antiimperialista llevamos décadas en que lo que se conoce como izquierda ha prevalecido los matices lo que nos diferencia las miradas que tienen ciertos ápices digamos de diferencia con el otro y se han dejado de ver lo primario lo que es transversal lo que nos une a todos yo te agradezco Ramón esa mirada procesal como mirando desde arriba y como hemos llegado digamos a un neocolonialismo o un neoliberalismo que va más allá de un concepto ideológico político es un estilo de vida un modelo de ser humano y un modelo de sociedad que se necesita comprender o sea políticamente se puede hablar de lo que hay que hacer de cuáles son los problemas y cómo resolverlo pero mientras no se produzca una comprensión de que realmente hemos estado dominados por siglos porque no han reducido a ser meros servidores de una cúpula de una elite y aquí hablo en los distintos planos hablo desde el trabajador que está en una fábrica hablo de inclusive nosotros los profesores que tenemos que ponernos al servicio de un sistema educacional que no compartimos hablo de un mundo social que tiene que subordinarse a los dictámenes de un grupo pequeño de partidos y a nivel más global hablo de países dominantes que se creen superiores porque han logrado un nivel de desarrollo tecnológico científico por sobre estos países llamados del tercer mundo pero atendiendo a tu visión de la conquista el colonialismo esos países porque se han desarrollado porque se han enriquecido gracias a las materias primas que sacaban de acá del continente o sea Inglaterra Francia son países que tuvieron un tremendo desarrollo en el siglo XIX y XX ¿cierto? extrayendo saqueando nuestros recursos entonces obvio que tienen una mejor condición de vida una mejor educación y eso redunda en personas más preparadas más cultas entonces hay un fenómeno histórico acá de sometimiento y nos hacen creer de que los de esos países son como de una suerte de raza superior y nosotros porque estamos en el subdesarrollo pero hay que entender los manejos y los dominios a que hemos estado sometidos estos años volviendo al tema de lo que hay que hacer yo creo que hay que reconocer que ha habido mucha mezquindad en el mundo de la izquierda mucha mezquindad mucha preocupación de cómo quedo yo en la distribución del poder y cuántos cargos cuántos digamos cuota de poder me corresponde a mí y no hemos visto hablo de todo el mundo de la izquierda que entre paréntesis es un concepto que se ha relativizado en extremo y ahora a cualquiera aquí en Chile por lo menos cualquiera se dice que es de izquierda pero en realidad es una izquierda pragmática una izquierda que que defiende a lo digamos la protección de ciertos sectores económicos lo que pasa es que como dije hay tres ciclos aquí que no se han resuelto no se ha resuelto toda la dominación colonial desde el siglo XIX y las estructuras de dominación que eso implica eso sigue aquí con nosotros vivito y corriendo no se ha resuelto el problema de la autoridad política que sigue estando en manos de los blanquitos criollos desde 1818 hasta el día de hoy no se ha descolonizado eso siguen ellos manejando el país como de dar a gana y y vendiendo el mejor postor en el país a cambio de migajas ellos viven súper bien porque mientras venden el país les dan sus dádivas para ponerse en el bolsillo y viven como reyes aquí saqueando el país son los intermediarios del saqueo entonces y el tercer punto que no se ha resuelto es el Big Bang del golpe de estado del 73 entonces que ahí está en las políticas neoliberales que ahí está la izquierda que tú acabas de mencionar como una izquierda que realmente perdió su brujo totalmente porque porque es un resultado de la dictadura para tú sobrevivir dentro de la dictadura tenías que abandonar los proyectos antiimperialistas los proyectos de izquierda de verdad y tenías que hacerte una izquierda aguada tibia tienes que transar y entonces vas al pragmatismo sin horizonte político de transformación sistémica sino vamos al pragmatismo de ocupar las estructuras de dominación del estado y convertirnos nosotros la izquierda en los nuevos reyes del mambo sacando a la vieja de derecha pero administrando lo mismo ahora yo soy el blanquito criollo que reemplazo a los blanquitos criollos de derecha pero ahora a nombre de izquierda yo me pongo allí lo reemplazo ocupo las plazas ocupo las posiciones me ubico ahora como la burguesía la elite intermediaria de la burguesía transnacional de los capitalistas transnacionales sigo vendiendo el país al mejor postor sigo con el neoliberalismo sigo con la represión sobre el pueblo sigo tirando a los carabineros al pueblo este haciendo política de derecha disfrazado de izquierda y eso es lo que está viviendo Chile entonces hay que mirar es un resultado del Big Bang del 73 porque mira si nosotros hubiéramos tenido esta discusión que estamos teniendo en el 71 o en el 72 la gente que nos estaría escuchando diría pero que está diciendo esta gente nueva que es nueva lo que ellos dicen porque en aquel momento había un nivel de conciencia y de entendimiento la gente era obvio un nivel de organización popular antiimperialista una visión antiimperialista era claro de donde quienes estaban sacando este país era claro las élites que participaban de eso ahora nosotros decimos esto mucha gente no ha estado escuchando como si fuera una novedad cuando en realidad esto se ha hecho novedad por el Big Bang del 73 porque con la censura y con la intervención como tú dices que no es solamente censura es que se han metido en el sistema educativo es que han neoliberalizado el sistema educativo es que han neoliberalizado los contenidos del sistema educativo es que han destruido la izquierda la verdadera es que la la aniquilaron los desaparecieron entonces que se fundó desde las cenizas de esa izquierda radical se fundó una izquierda vendida un híbrido un híbrido que son realmente derechas y ahí es donde nos confundimos porque ellos usan términos de izquierda frente a la derecha chilena pero en realidad hacen política de derecha entonces son de derecha tú no puedes ser de izquierda haciendo política de derecha bien porque lo que vale no es el nombre que tú te adjudicas es la práctica política y la política pública que tú sigues los efectos de tu política claro ese es el tema de comprender por eso que son bienvenidos a tu análisis Ramón porque falta más comprensión de de las causas porque hay hay mucha conducta reactiva o sea reaccionamos contra este gobierno contra este político reaccionamos contra este hecho de corrupción todo el día nos pasamos reaccionando frente a los hechos sin entender de dónde viene esto y nos damos el espacio para ver las causas la raíz la raíz del problema aquí lo que dice Ramón aquí no se ha resuelto el tema de la segunda independencia son luchas que están inconclusas ese es el problema y la izquierda tiene que entender de que nosotros tenemos que luchar por una segunda independencia que no se ha resuelto compa es que no hay izquierda eso es lo que te estoy tratando de llamar cuando tú dices la izquierda tiene que ¿qué izquierda? la mayoría de lo que llamamos izquierda yo creo que no existe lo que existe es derecha disfrazada de izquierda lo que sí existe ojo movimiento social social incipiente eso sí que está dando la pelea eso sí y partidos políticos de izquierda pequeños que tienen una constitución antiprealista eso sí pero no pero no existe una embrionaria que no existe todavía una izquierda así de masa lo que se le llama eso del frente lo que se le llama de izquierda perdóname eso es derecha eso es derecha en muchas políticas son ultra derecha porque lo que hace con los mapuches en el sur eso es ultra derecha lo otro que también el tema cultural ¿cómo se ha metido el sistema durante estos 50 años en Chile en la conducta de la gente y cuando hablamos de la gente supuestamente que es de izquierda el desprecio del pueblo alejarse del pueblo no trabajar junto al pueblo los vietnamitas hablaban de los tres pegues pegado al pueblo pegado al trabajo pegado al enemigo entonces eso también es decir uno no puede ser de izquierda si no está junto al pueblo si no vive junto al pueblo si vive para allá para arriba oye pero porque la gente del frente amplio la gente del partido socialista y otra izquierda más vive en otro mundo un mundo paralelo y que es lo que habla Adoself se lo ganaron mentalmente la cultura anglosajona muchos políticos chilenos tienen una cultura anglosajona mentalmente colonizado a mí me han preguntado en estos días mientras estoy en Chile compañeros me han preguntado que eso eso es lo de colonia ¿qué tiene que ver eso con Chile? pues todo tiene que ver tiene que ver la ideología esa anglosajona que hegemoniza la mentalidad de las élites aquí de derecha y de pseudoizquierda todos están en el liberalismo todos están tragándose los cuentos y las aficiones que vienen de allá mentalmente tiene que ver con las estructuras de dominación de que aquí la segunda independencia no se ha realizado la primera se quedó trunca y no hemos descolonizado el país por eso seguimos en la economía extractivista dominada por extranjeros y los recursos yéndose para afuera nada se queda aquí pero es que ese es el problema de que no hay una descolonización de este país por eso es que la gente me pregunta ¿qué tiene que ver con nosotros? tiene coño todo que ver el maltrato y la violencia contra los mapuches eso es colonialidad totalmente eso es colonialidad estamos todavía en 1492 con respecto a los pueblos originarios de este país los siguen maltratando igual que en 1492 o sea estamos todavía bajo estructuras de dominación muy colonial y no nos damos cuenta estamos en el absurdo si lo viéramos así desde el punto de vista histórico vivimos un tiempo tan absurdo como que el 96 97 98% de la población organizamos nuestras vidas según como lo dictamina el 1 2 3% del planeta entonces hay un fenómeno de sometimiento que se ha sostenido gracias a que a que han sido exitosos primero con una educación mediocre una educación que no promueve el pensamiento crítico una educación que no favorece el desarrollo pleno de la persona sino que hasta ciertos aspectos que lo ayudan a insertarse en el mundo laboral y hasta ahí llegamos y por eso la filosofía las artes son como cosas secundarias pero hay una cosa que está como más más en el fondo más en el núcleo que tiene que ver con valores que es lo que este modelo valora el modelo neoliberal o el neoliberalismo ¿cuál es el valor central? ¿es el ser humano? por supuesto que no la cultura de la muestra la cultura del dinero y la posesión el neocolonialismo ¿por qué los genocidios y por qué la violencia contra el interés de posesión de riqueza de dinero bueno ahora los métodos son menos violentos menos grotescos pero ahora se llama explotación laboral se llama política digamos antisindical tiene el nombre como mucho más elegante pero sigue el factor dinero siendo el motor el motor de la historia por decirlo de algún modo y el éxito del modelo es que eso la gente lo ha hecho suyo lo ha internalizado si en realidad yo llegué a este mundo para trabajar ganar dinero tener propiedades darme cierto lujo tener prestigio y pasan los años y va acumulando cosas a las personas y se da cuenta de que la felicidad no va por ahí hay mucha gente que ha logrado muchas cosas materiales y no es feliz entonces como también hacemos revisar cuál es el valor central para que esta sociedad realmente sea una sociedad de bienestar y cuando hablo de sociedad estoy pensando también en el modelo de Estado tenemos una figura de Estado que se ha distorsionado absolutamente tenemos un Estado endocrivatizado es decir muchas de las lógicas que se aplican dentro del aparato de Estado son lógicas neoliberales son lógicas de mercado la democracia o sea hablemos de democracia o sea es real la democracia cuando está concentrado el poder en unos pubs están en un sillón llámese alcalde llámese parlamentario llámese ejecutivo la gran mayoría tiene que esperar dádivas ahora viene en la nueva constitución que van a votar el 17 de diciembre va a haber un nuevo quórum una nueva quórum para poder tener un partido legalizado quieren subir el quórum no sé si a 5% o un 6% donde prácticamente es imposible que el movimiento popular pueda tener un partido legalmente constituido porque además se requiere mucho dinero para eso el que no tiene plata no puede tener partidos el pueblo se le nega la posibilidad de tener un partido electoral para poder luchar en las elecciones entonces ellos saben hacer las cosas y yo hablo de la cultura de la muerte ¿por qué? porque en Tiltil está en Angloamérica la procesadora de metal está en Tiltil 70% del agua está controlada por la Angloamérica además hay trióxido arsénico en el agua y la misma historia con la HP Billington con la minería escondida que es la más grande del mundo zona de sacrificios donde dejan la contaminación y la miseria y cuando ya se acaban todos los recursos naturales se van ellos se van entonces esta es una lucha también contra esta cultura de la muerte y nosotros tenemos que pensar muy bien y estudiar muy bien la forma de poder unir el movimiento social con conceptos que lleguen a la gente profundamente y una izquierda que tiene que saber o una izquierda disipiente como dice Juan Pedro Ramón que tiene que saber trabajar colectivamente fraternalmente y nosotros tenemos que luchar por amor a nuestro pueblo porque ese es lo que nosotros nos puede mover no hay otro motivo que el amor por nuestro pueblo y en términos constitucionales luchar por recuperar la soberanía a través de una asamblea constituyente claro si es una constitución escrita por un grupo de iluminados entre comillas no vamos a tener nunca soberanía hablando de eso yo quisiera para terminar decir lo siguiente para terminar yo quisiera decir que tiene que haber una evaluación crítica de lo que ha pasado desde la rebelión de octubre 18 del 2019 en adelante tiene que haber una evaluación crítica y autocrítica que pasó ahí porque ese movimiento fue costado por los partidos por los partidos políticos de derecha incluyendo el frente amplio que es derecha disfrazado de izquierda eso fue costado el señor Boris traicionó hasta su partido cuando en aquella convención de la paz del 25 de noviembre se reúne espalda de su partido con Piñera y ya amarraron los tornillos de la constituyente que venía y hasta le cambiaron los contenidos respondiendo a los intereses del imperialismo estadounidense por ahí me decían de la visita de Pompeu en esos días entonces que vino aquí en esos días no es casual que en esos días mismos se reúnen y ahí viene la traición de Boris entonces ¿cómo es posible que un tipo de traición en el Frente Amplio termine siendo el candidato presidencial del Frente Amplio eso es una cosa que hay que rebuscar claro aquí hay una ley de primarias de partido que no son los miembros del partido los que deciden sus candidatos sino que cualquiera viene y votan entonces ¿qué pasó? pues en las primarias del partido iba de candidato el actual alcalde de Coleta Daniel Jaduel y ¿qué pasó? pero tenía todas las de ganar internamente en el partido frente a Boris era 20 a 1 algo así la ventaja que le llevaba ¿y qué pasó? apareció un montón de gente de la derecha votando a Boris contra el otro y entonces la derecha definió el candidato del Frente Amplio ¿te imaginas de lo que estamos hablando? ¿y si es que no fue un fraude ¿eh? ¿y si es que no fue un fraude electoral? ¿quién sabe? yo no sé pero sí ya es suficiente que la ley de primaria sea tan absurda como para que la derecha defina los candidatos de la pseudoizquierda o sea y por ahí se coló un tipo que traiciona al Frente Amplio y se coló de candidato y mira dónde está administrando la neocolonia y la sigue administrando y la sigue promoviendo y la sigue desarrollando o sea vamos que tiene los días contados lo tiene porque como dije antes detrás de un gobierno tibio de socialdemocrata siempre viene un gobierno de extrema derecha ya lo acabamos de ver en Argentina y en otro sitio entonces para terminar tiene que haber una evaluación crítica de lo que pasó porque es que no puede ser que ese movimiento y ese levantamiento que hubo termine donde haya terminado y eso tiene que ver con la represión del Estado pero no es solamente la represión del Estado las políticas de la derecha astutas de destruir el movimiento las traiciones de gente como Mori Boric que es un traidor al movimiento popular tiene que ver también con los errores nuestros desde la misma izquierda antiimperialista que errores se cometieron allí como para que esto se haya terminado en manos de esta gente de todo oportunismo y para poner las cosas en su lugar viene también de más atrás de la concertación pasando por él Frey Largo Bachelet todos sus gobiernos Boris viene a ser como la punta de la iceberg pero hay toda una historia para atrás de entreguismo entreguismo y disfrazado de izquierda vaya que han sido premiados Fonsal ahora yo quiero hacer un pequeño como se llama si yo pienso que estar todas las capacidades las posibilidades de unir al pueblo unirlo todas las luchas del pueblo de los trabajadores los estudiantes en un solo puño y construir la hegemonía para la victoria pero eso requiere mucha tenacidad mucha unidad mucha fraternidad entre nosotros y también hay que pensar lo que dice el compañero un pueblo se levantó sobre todo el pueblo de los sectores populares no hubo conducción en algún minuto esto se puede dar para abrir camino a la asamblea constituyente y a la lucha del pueblo para transformaciones nosotros tenemos un esfuerzo principal ahora que el 17 de diciembre votar rechazo o en contra entonces es importante saltar esa valla y empezar a trabajar no quizás a dos años o tres años trabajar a diez años pero trabajar bien como corresponde hacerlo sin la pulsión de hacer las cosas rápidas yo creo que tenemos que pensar de hacerlo poco a poco pero con seriedad o sea tiene que tener la condición de que la nueva constitución sea una constitución validada por la gente por el pueblo si se inventa otra figura más adelante pero siguen los grupos de partidos manejando todo tomando ellos todas las decisiones y centrando en unos pocos las tomas de decisiones y mientras el pueblo lo mira por la televisión no o sea por eso insistimos tanto en el concepto de asamblea constituyente porque en la UNISCA forma en que el debate se socializa se hace amplio diverso de norte a sur toda la gente está pensando y está aportando y después todo eso se sistematiza y el día en que sale un documento escrito todo el mundo puede decir yo fui parte de eso yo opiné di ideas algunas quedaron otras no quedaron pero nada se tiene que respetar la diversidad y todos digamos vamos a ponernos en filita detrás de esa constitución tenemos que dar la batalla comunicacional pero si no si no se da esa condición vamos a seguir con el conflicto por eso es tan importante primero se vota en contra pero como creamos las condiciones para avanzar hacia la construcción de una constitución con participación amplia eso no como por allá ir cerrando el primer paso es derrotar la propuesta constituyente del diciembre que es irónico porque fíjate que sería dejar la de Pinochet vigente pero la que viene es tan es tan mala es peor que lo de Pinochet que hay que derrotar eso para poder plantearse entonces pasar a otra cosa que supere la de Pinochet sin el cual no aquí estamos bueno propongo como decir una idea de cierre yo parto parte de participación de soberanía digo yo no a quien no está escuchando por favor apague la tele y busque acercarse a la información acercarse a los distintos puntos de vista en su barrio en su familia en sus amistades porque así vamos a ir tejiendo digamos esta sociedad si nos basamos para estar informados en lo que nos dicen los medios de comunicación que están totalmente serviles al poder instituido no vamos a llegar a ninguna parte entonces por mi parte cierro con con eso o sea hagamos el ejercicio de conversar sobre estos temas con las personas que tenemos en nuestro medio inmediato muchas gracias por la invitación muchas gracias y bueno desde la coordinadora por la renacionalización del cobre nos invitamos a todos el 17 de diciembre a votar consecuentemente en contra de esta cocina constituyente y bueno nuestro lema es patria participación y soberanía y esperamos que eso se logre algún día gracias muchas gracias